¿Qué significa todo este judicio? Porque la gente llorando y corriendo y las noticias anuncian que muchas personas no están. De los trabajos y de las escuelas, de los comercios y de los transportes, de sus hogares desaparecieron, entonces comprendí. Hacia el templo corrí, quería otra oportunidad, y sólo encontré hermanos como yo, lloraban con dolor y juntos la amamos. Me quedé, me quedé, me quedé. Entre nosotros estaba un joven que amargamente llorando nos dijo, yo muchos años canté en el foro, no falté a la oración. Otro de ellos también nos decía, a muchas almas evangelicé, ellos están en el cielo con Cristo y yo me quedé. Otro hermano lamentó, muchas iglesias pastores, muchas almas conquisté, grandes templos levanté. Mi soberbia y vanidad me impidieron ir con Cristo. Me quedé, me quedé, me quedé. En un oscuro rincón del templo nuevamente empecé a llorar y supliqué que viniera la muerte y acabara mi sufrir. Más de repente alguien me habló, vamos despierta porque está llorando, una espera sanación en mi alma y entonces desperté. Muchas gracias Señor, dije con el corazón era un sueño nada más, pero que era dolor. Yo no quiero perder esta oportunidad que me das, que me das, que me das.